Le pedía en la cara lo que quizás nadie se atrevía a pedirle. Decía, anda a elecciones, porque tu estado no es un estado soberano. Entonces me parecía que eso era importante. Y hoy se conocieron, se difundieron las declaraciones del presidente de Chile, Boric, que en este contexto me parece muy importante también compartirlas. La verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principio e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que por lo tanto hacemos un llamado a Estados Unidos, a la comunidad europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano, en este caso, pueda salir adelante.